La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Quiero contarles de que un accidente trágico en el kilómetro 14 de la autopista Comalapa, de esos camioncitos que andan transportando personas a veces a los lugares donde no hay transporte público o que hacen viajes, esos camioncitos, los famosos Kia. ¿Panelitos? No, los Kia. Ah, ok. Eso es clásico. Se fue a estrellar frente a una o contra una rastra en la parte trasera. Tres fallecidos, seis lesionados, algunos de gravedad. Por lo menos hasta eso de las 6.30 no había llegado aún medicina legal porque no fue tan de madrugada. Ya estaba un poco más al alba, estábamos en él. En esta mañana esto ha provocado que todos los que venimos del sur de San Salvador, que Jesucristo nos ampararan. Pero acá estamos. Agradeciendo a ustedes la sintonía está con nosotros el abogado Darío Cardona. ¿Cómo está Darío? Buenos días. Hola a todos, mucho gusto saludarlos nuevamente. Es un placer estar aquí con Francisco y con Francisco, Francisco Gómez y Francisco Durán. Esta vez yo voy a conducir la entrevista, Francisco va a ser mi invitado. Claro. Y vamos a hablar de tráfico para no hablar de narcotráfico. Para no hablar de narcotráfico, por supuesto. Bueno, lamentable, lamentable, lamentable suceso. Yo sé la reflexión, cómo venía protestando por el tráfico, que tarde, que todo lo que hago antes de venir a la radio. Pero para otras, a esas tres personas se les detuvo el tiempo perennemente. Se les detuvo para siempre. Y la pregunta siempre tiene que ser acá. ¿Cómo deducimos las responsabilidades? Porque en este tipo de eventos no se puede dejar de lado que hay responsables. ¿Quiénes son los responsables? Es interesante porque normalmente nosotros sacamos la responsabilidad del peatón, la responsabilidad del conductor. Pero casi nunca hablamos de la responsabilidad de los agentes de autoridad, la responsabilidad de las autoridades públicas, de los funcionarios. La responsabilidad, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas para mantener en buen estado las calles. La responsabilidad del Viceministerio de Transporte para dar las credenciales a las personas a las que debería. No es para nadie un secreto, por ejemplo, que cuando vas a sacar la licencia de conducir, tenés la vía legal, pero también tenés la vía ilegal. Me han contado, dicen que dicen que existen maneras, y es que no es un secreto para nadie, que hay maneras de poder sacar la licencia de conducir sin tener que pasar por las pruebas adecuadas. Y ahora uno se pregunta, normalmente cuando hablamos de políticas públicas, hacemos una evaluación del impacto económico, de diferentes causas, de diferentes problemas que pueden ser de índole jurídica, de índole política, de índole económica. Pero del punto del que generalmente nunca hablamos es de las responsabilidades éticas y de cómo esto afecta en el desarrollo de las políticas públicas. Porque si vos pones a un Viceministro de Transporte corrupto, puede garantizar que eso va a devenir un incremento en los accidentes de tránsito. Y alguien me podrá decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver que un Viceministro de Transporte, por ejemplo, sea corrupto con que hayan más accidentes de tránsito? Sencillo. Un Viceministro de Transporte corrupto, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿verdad? No estoy haciendo un señalamiento. ¿Usted sabe quién es el Viceministro? No sé si Nelson... Sí, me parece que lo ubico, pero no nos estamos refiriendo a él, estamos hablando de un ejemplo abstracto para referirnos a cómo la falta de cualidades morales, la falta de ética de un funcionario público puede devenir en afectaciones a vidas de seres humanos. Bueno, si, por ejemplo, tenés a un Ministro de Obras Públicas corrupto, eso significa que cuando se lleven a cabo licitaciones públicas, se le van a dar las concesiones para la ejecución de las obras materiales a empresas que probablemente no están calificadas, lo cual implica, por ejemplo, que para reducir costos y para poder quedarse con mayor parte de la tajada del presupuesto de la obra, van a ocupar materiales de mala calidad, van a contratar a ingenieros que probablemente no son los más capacitados, y esto puede venir en problemas, en obras con fallos estructurales que pueden poner en riesgo la vida de las personas. De pronto se cae el paso a desnivel, por decir, por poner un ejemplo, y cualquiera lo que podrá decir es, bueno, esto es un caso de fuerza mayor, un caso de fuerza mayor, un evento fortuito, nadie sabía que se iba a caer el paso a desnivel, pero lo cierto es que hubo una responsabilidad humana, y la responsabilidad humana viene de aquel momento en el que contrataste a una persona que no tenía cualidades morales, a una persona que éticamente no era responsable. Por ejemplo, hablando del tema del tráfico, si pones a un viceministro de transporte, que se yo, a un director del registro público de vehículos automotores, funcionarios públicos que no tienen aptitudes morales, lo que va a suceder es que, pensando siempre en términos de dinero nada más, y estrictamente y exclusivamente en términos de dinero, pues no va a tener ningún problema en otorgar credenciales a quien sea para que pueda conducir vehículos, no se va a oponer a la importación masiva de vehículos, aunque esto dañe el medio ambiente, dañe el ordenamiento que tiene que haber de la circulación vial. Entonces, esto trae como consecuencias accidentes de tránsito, porque si vos revisás, por ejemplo, noticias de los últimos accidentes de tránsito, puedes estar seguro que buena parte de estos accidentes han sido, por ejemplo, de gente que andaba en motocicleta, que no ocupaba cascos, o de gente que andaba circulando con un vehículo automotor y no tenía licencia para conducir, o que los vehículos estaban en malas condiciones. Entonces, te das cuenta de que esto es parte de la responsabilidad de nuestros funcionarios públicos, pero normalmente no se le da la trascendencia que debería. Por eso es que, aunque nosotros, los ciudadanos salvadoreños, no le damos mucha importancia al tema de la honradez notoria, créanme que la honradez notoria tiene una incidencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos, y por eso es que es importante darle un tiempo a examinar cómo es que debe de ser un candidato a presidente de la república, cómo es que deben ser candidatos a diputados, cómo deben de ser candidatos a alcaldes. Y, de hecho, aprovecho el espacio, Francisco, para hacer una suerte como de... Yo no diría que es comercial, sino que una suerte de anuncio. Como director de formación del Partido Político de Nuestro Tiempo, quiero llevar adelante un programa, una escuela de formación cívica, no de formación política, sino que de formación cívica, en la cual se pueda instruir a las bases, a los ciudadanos que deseen participar, y a nuestros potenciales candidatos a la función pública, que puedan recibir retroalimentaciones, conocimientos de materias que van a ser de su competencia, si llegaran a quedar electos como funcionarios públicos, o que son conocimientos esenciales para poder realizar una buena labor como ciudadanos, como contralores de las actuaciones de la administración pública. Por ejemplo, panelistas que vienen a los medios de comunicación, te hablan de derecho, te hablan de economía, te hablan de finanzas públicas, te hablan de macroeconomía, te hablan de aspectos que pueden ser de sociología, de psicología, pero si no tienes conocimientos previos sobre la materia, no tienes manera para poder digerir estos conocimientos, o probablemente los insumos que te puedan dar en las entrevistas no son lo suficientes como para poder formarte un juicio cabal de los fenómenos que están intentando retratarte. Por eso es que es necesario que un ciudadano previo a votar tenga un conocimiento sólido, por ejemplo, de las finanzas públicas. Entonces, te pregunto, para ponerte un ejemplo, ¿de cuánto es el Producto Interno Bruto en El Salvador? ¿Cuánto es el PIB per cápita? Es decir, ¿cuánto nos toca a nosotros de ese Producto Interno Bruto por cabeza? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son los niveles de pobreza que hay en El Salvador? ¿Los niveles de extrema pobreza? ¿Sabías que, por ejemplo, que el nivel de la extrema pobreza se duplicó del 2019 al 2022, que pasó de 4 puntos porcentuales a 8 puntos porcentuales? Ese tipo de elementos son importantes a la hora de poder determinar si vas o no vas a votar por un determinado funcionario público. Necesitas ser un ciudadano informado. Pero, por otro lado, también los que se van a postular para cargos públicos también necesitan saber ciertas cosas que van a hacer del pan de cada día, del ejercicio ordinario de sus funciones. Y no puedes decir que eso no es relevante porque quien se va a encargar de ese trabajo va a ser el asesor. Porque, vamos, que quien tiene que tomar la decisión es el funcionario público. El funcionario público debe tener conocimientos mínimos sobre determinadas materias. El problema, uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros como sociedad es que no pensamos en la profesionalización de nuestros funcionarios públicos. Es que la función pública es una función. Es una profesión. Tienes que tener esa vocación y tienes que tener esos conocimientos esenciales para poder servirle a la sociedad. Por ejemplo, si vas a promover una ley, si vas a presentar una pieza de correspondencia tenés que saber, aunque sea lo mínimo de derecho constitucional, aunque sea lo mínimo de introducción al estudio del derecho. Si la pieza de correspondencia se va a referir, por ejemplo, a la eliminación de impuestos de, qué sé yo, derechos arancelarios a la importación, impuestos ad valorem o de impuestos al IVA, a la transferencia de bienes muebles o impuestos sobre la renta, modificaciones, entonces ahí necesitas saber de finanzas públicas, por lo menos lo básico de finanzas públicas. Porque no vas a venir como candidato a diputado que porque vos consideras que eso te va a generar réditos políticos, vas a decir, miren, eliminemos todos los impuestos o eliminemos por completo el IVA de la canasta básica sin haber hecho una valoración previa de cuál va a ser el efecto que eso puede tener en las cuentas fiscales, por ejemplo. Entonces, no solamente se trata de hacer solicitudes o peticiones o de tener ideas solo porque sí o solo porque se me ocurre que eso es lo que me va a generar más réditos políticos, lo que va a aumentar mi rating, mi popularidad, sino que tiene que ser sobre la base de conocimientos sólidos, de sustento sólido, de respaldo sólido. Pero si vos no sabes lo mínimo como ciudadano que necesitas saber para poder evaluar a tus funcionarios públicos, ¿cómo los vas a evaluar? ¿cómo vas a juzgar si están haciendo o no están haciendo bien su trabajo si no tenés las herramientas básicas para poder determinar? Vos podés aplaudir, por ejemplo, las reformas al sistema de pensiones. Podés aplaudir que el gobierno te haya dicho que te va a aumentar las pensiones, pero de eso a que en realidad el gobierno puede en la práctica aumentarte tu pensión, hay la diferencia entre la mentira y la verdad. Entonces, la única forma de que puedas evaluar, tasar justamente a la persona que te está vendiendo estas patrañas es que sepas de antemano cómo se encuentra, por ejemplo, la situación de las pensiones, cómo se encuentra, por ejemplo, la situación de las finanzas públicas. Porque el gobierno te puede decir miren, nosotros en enero pagamos, pudimos sortear el problema de los eurobonos, pagamos los 800 millones de los eurobonos y eso significa que existe una solidez en las finanzas públicas. Pero si vos traes a un economista y le preguntas a ese economista ¿son sólidas las finanzas públicas en El Salvador? El economista te va a decir en absoluto, para nada. Una cosa es lo que te dice el ministro de Hacienda en los programas y otra cosa es lo que no te dice necesaria para su funcionamiento para poder satisfacer esa obligación de crédito que tenía. Y entonces, lograste sortear un problema pero creaste otro problema más grande y eso, si vos no te das a la tarea, por ejemplo, de examinar la Ley General del Presupuesto 2023, no lo descubrís, no te das cuenta. Pero ¿cómo vas a estudiar la Ley General del Presupuesto 2023? por ejemplo, si no tenés los insumos para poder entenderlo incluso, para poder entender sus aspectos más básicos. Entonces, también tenés necesidad de conocer fundamentos de contabilidad. si te quieren decir, si te quieren decir, por ejemplo, que la reelección presidencial es constitucional o inconstitucional, pues sí, te lo pueden decir en calidad de opinadores. Incluso pueden venir abogados o ir a otros medios de comunicación, abogados, o incluso el vicepresidente de la República decir que la reelección es algo que habilita la Constitución. pero si vas a un foro de abogados medianamente decentes, lo que te van a decir es, no, el presidente de la República no se puede reelegir y hay centras disposiciones constitucionales que lo prohíben. Entonces, la diferencia entre tu servidor, entre aquella persona que se haya formado previamente sobre un tema y el que no se haya formado sobre ese tema va a ser que como esta otra persona ha estudiado previamente los eventos políticos, los eventos electorales, los eventos jurídicos, los acontecimientos que tienen una repercusión en la economía, entonces es menos fácil de engañar. Eso, ¿por qué crees que los partidos políticos llegan a las campañas electorales pero sin haber hecho campañas de formación de los ciudadanos previamente? Porque nuestra clase política tradicional no le quiere decir a la gente lo que necesita saber para poder juzgar bien a sus funcionarios públicos y por ahí es por donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar por decirle a la gente la verdad de lo que necesita saber y una vez que la gente sabe la verdad entonces que tome sus decisiones. Es decir, ¿querés saber si está o no está prohibida la reelección presidencial? vas y consultas con los especialistas, escuchas los diferentes argumentos y de ese ejercicio de la búsqueda de la verdad vas a sacar las conclusiones y vas a tener mejor información para poder votar. Entonces ya ni siquiera vamos a tener necesidad de decirle a la gente mire, piénselo bien si va a votar por un dictador porque la gente lo va a saber de antemano porque habrá estudiado elementos de la historia básica para poder hacerse una idea de por quién tiene o por quién no tiene que votar. Catarsis que viene del tema del transporte público. Sí, que es algo que es el día a día. Yo siempre pienso de que... Ejemplo ayer. Ha sido intervenida en algunos tramos la 49 en IA Sur desde el Mágico González más o menos hasta la primera que es una cuadra antes que termine la 49 y ayer una vez más a pesar de que seis meses mínimo han estado haciendo algo que no entiendo porque no soy adoca al tema en lo absoluto pero hay un poco de sentido común que uno dice y en ese pedacito llevan seis meses y no pasa nada. Yo paso cuatro veces mínimo en esa zona a diario y hay días enteros y no es que estoy en contra ni nada no hay nadie trabajando. Ajá. Días de días de días de días o a veces hay una cuadrilla en uno de los seis puntos quitando el Mágico González de los seis puntos que están trabajando el punto y ayer ¿qué pasó? Estaba inundado y me van a decir no es que los trabajos no eran para eso miren yo recuerdo hay que sacar el tuit en Ejip Bukele donde decía ¿qué pasó si tienen tanta plata? ¿por qué no hacen lo que tendrían que estar haciendo? Yo yo les digo el invierno pasado miren había una perenne una cuadrilla no sé si así se le llamó un equipo de la alcaldía de San Salvador con una achicadora perenne 24 horas empezaba a llover ponían la achicadora y se acababa mejor eso sigan haciendo porque no había problemas así se lo digo no había problemas y fíjate que es bien interesante ese tema y nadie dice nada el tráfico está detenido todo el tiempo en la 49 el Boulevard de los Jerez si la 49 está detenida los próceres se detiene se detiene la primera se detiene la Alameda Roosevelt si se detiene la Alameda Roosevelt la Manuel Enrique Arau y así todos los trabajos allá por la Constitución por el Boulevard Constitución allá por la integración porque yo no hablo de eso porque no paso por ahí paso muy poco le corresponde a otro yo sí utilizo estas vías y me pregunto ¿y cuál es la intención? ¿y por qué no decimos nada? aquellos famosos videos que salen ¿y por qué no terminan la casa? y salen el video de los albañecos en los que están bailando jugando pero esos son chistes al final pero eso eso pasa o sea no decimos nada no pasa nada sí nos cierran una calle ¿y cuál es el problema? de hecho yo creo que ese tema del Estadio Mágico González es bien interesante porque ayer estuvo respondiendo Yamil Bukele casi a todos los mensajes de eso casi aún dijo a los de la oposición que tanto estorban ¿cuáles fueron los principales? la tardanza que no va a estar a tiempo porque en junio ya debe estar listo para los juegos claro para los juegos centroamericanos o sea las remodelaciones que están haciendo en el Estadio Mágico González estoy en contra de las remodelaciones al contrario quiero que lo hagan pero estas remodelaciones al Estadio Mágico González son para precisamente para los juegos centroamericanos pero ¿desde cuándo se sabe que en El Salvador van a haber juegos centroamericanos? eso se sabe desde el 2021 entiendo yo estamos a 2023 ya las asignaciones presupuestarias tendrían que haber estado hechas si iban a utilizar préstamos porque entiendo que hay un préstamo que es para el tema de los deportes para el tema de la promoción de los deportes si iban a utilizar fondos de esos préstamos ya los desembolsos ya tenían que haber estado hechos de manera anticipada que a dos meses de los juegos centroamericanos eso no esté terminado eso te puede decir te puede dar información sobre algunas cosas que pueden ser interesantes ¿por qué? porque se han detenido los trabajos porque se comenzaron los trabajos pero no se han concluido ¿cuál le puede ser la razón más obvia por la cual se puede detener un trabajo? si vos estás construyendo una casa o ves que tu vecino está construyendo una casa y ves que de pronto dejó de seguir construyéndola y ya no ves albañiles por ahí ¿cuál es la primera razón que se te viene a la cabeza que puede ser el motivo por el cual se han descontinuado los trabajos? se le acabó el dinero se le acabó la plata ah pero y no que teníamos una solidez en las finanzas públicas no que tan bárbaros que podíamos darnos el lujo de pagar los 800 millones de dólares de los eurobonos o incluso de recomprar los bonos anticipadamente bueno y si es así entonces ¿por qué no ha habido la plata suficiente para poder terminar los juegos centroamericanos a tiempo? las remodelaciones a tiempo y así no solamente con eso sino que con otros hay trabajos que están en el bypass de San Miguel lo del redondo del claudialar yo le pongo un ejemplo ejemplo insignificante para muchos yo insisto yo hablo de lo que yo veo de las zonas que yo transito a una cuadra acá de la radio yo paso acá todo el día es el parque San José no este San José parque San José lo que pasa es que hay tres parques y me confundo siempre cuál es el roble el San José y el centro no el centroamérica es el único que no me confundo pero lo cerraron porque lo van a remodelar o lo van a arreglar no creo que remodelen mucho pero o lo van a arreglar o algo le van a hacer perfecto pusieron las láminas por arte de magia el siguiente día o a los dos días estaban pintadas ya las láminas de de ¿de qué color? de cian de rojo de cian está bien les estoy hablando que esto fue en enero si no me falla la memoria finales de enero inicios de febrero si no me falla la memoria puede ser antes puede ser después probablemente yo no alcanzo a ver qué hay detrás de las láminas pero ahí no entra un camión no entra un empleado no entra nadie y eso está cerrado cerrado completamente niégueme que cerca de su colonia de su casa hay parques cerrados y no les están haciendo nada hay zonas verdes en su colonia donde las han cerrado las han llegado a pintar y no les están haciendo nada yo sé cuándo van a empezar a trabajar y lo van a entregar todo al mismo tiempo en todos lados y tienen claro y pero ahí es interesante porque la pregunta que hay que hacerse es bueno en todo caso si tenía los recursos para poder realizar las cosas y esperaste hasta último momento en que estabas pensando estabas pensando en el bienestar de la gente o estabas pensando en tu propio bienestar porque el que hace las cosas a última hora para salir en caballito blanco no está pensando en las necesidades de la gente porque la gente necesita ocupar los espacios públicos ya necesita circular por las vías públicas ya no dentro de dos meses no cuando se vengan las elecciones porque es que para la época electoral tendríamos que estar permanentemente en campaña para que sea el momento adecuado para que se realicen las obras los trabajos entonces es una cosa verdaderamente lamentable pero fíjate de que creo yo que hay una cosa también que vale la pena vale la pena mencionar y es a mi juicio a la oposición le está faltando ser más incisiva en el tema de las finanzas públicas en estos temas ¿que influyen? depende la respuesta sería depende porque la influencia que puede tener un funcionario público puede ser una influencia política pero también puede ser una influencia mediática la oposición en la actualidad no tiene por ejemplo en la asamblea legislativa no tiene influencia política porque no existe la correlación legislativa para que los diputados de la oposición puedan llevar adelante sus iniciativas se puedan tomar decisiones que involucren sus pensamientos sus ideas sus propuestas no existe ah pero lo que sí existe es la posibilidad de que sus intervenciones lleguen a los ciudadanos y modifiquen o informen mejor a la ciudadanía eso es importante porque ya no solamente se trata de una labor que va a materializarse en la creación de leyes por ejemplo en el caso de la asamblea legislativa sino que tiene que ver en la forma como los ciudadanos perciben la realidad ¿cuántos diputados de la oposición tiene la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la asamblea legislativa? te voy a responder esa pregunta ninguno ningún diputado de oposición alguien me podrá decir no pero ahí está Donato Baquerano de 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 arena Donato Baquerano no es más del partido de arena y no quiero ahondar en las razones en los motivos personales por los cuales ya no es de ese partido pero entiendo que es de un partido que está alineado con eh el oficialismo ¿se pasó a Fuerza Solidaria o al otro? no estoy seguro cuál de pero es uno de estos partidos la verdad es que no 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 sigo mucho personalmente su trayectoria porque hasta cierto punto yo lo considero irrelevante en el espectro político en la actualidad personalmente eh pero qué interesante que en la comisión de la asamblea legislativa donde se emiten más dictámenes y donde como se dice en el chacal de la trompeta dónde está el billete dónde está la plata es la pregunta más importante en esa comisión no hay diputados de oposición ¿por qué? porque claro al oficialismo no le 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 es cómodo que los diputados de la oposición estén haciendo la pregunta del chacal de la trompeta la pregunta de don Francisco en Sábado Gigante dónde está el billete dónde está la plata y por eso es de que mantienen las decisiones que tienen que ver con el dinero de los salvadoreños las mantienen en una completa reserva si ahí es donde es más difícil conseguir piezas de correspondencia donde es más difícil conseguir los dictámenes y si vos ves de todas las comisiones de hecho creo que es la comisión en que más dispensas de trámite solicita o sea a menudo vas a ver en las sesiones plenarias al jefe de fracción de nuevas ideas a Cristian Guevara decir mire solicito la incorporación de tal pieza de correspondencia con dispensa de trámite y muy probablemente a veces son préstamos de 100 millones de dólares de 150 millones de dólares de 200 millones de dólares por ejemplo hubo una sesión plenaria en la que se aprobaron tres préstamos creo que fue no sé si fue la primera o la segunda plenaria del 2023 tres préstamos creo que ascendía el total a 400 millones de dólares más o menos de préstamos y lo pasaron con dispensas de trámite no pasó por la comisión de hacienda mira que interesante sabes que pero sabes que si pasaron por la comisión de hacienda la exoneración de impuestos por la introducción por la importación de un vehículo para una iglesia eso si lo pasaron por estudio de la comisión de hacienda la exoneración de impuestos para la introducción de eh donativos de la diáspora radicada en Maryland por ejemplo eso si lo pasaron a estudio por la comisión de hacienda cuánto vale el vehículo que quería introducir la iglesia por caro digamos que hubieran sido unos 100 mil dólares iban a regalar que se yo un vehículo de lujo 100 mil dólares para para exagerar por 100 mil dólares llegaron a la conclusión de que había que llevar eso a la a estudio de la comisión de la comisión de hacienda pero por 100 millones de dólares por un préstamo de 100 millones de dólares consideró el jefe de fracción que eso si tenía que ir tenía que irse con dispensa de trámite se discutió cinco minutos claro que como los diputados de la oposición si no les dan las piezas de correspondencia y se las das 10 minutos antes eso es una es una justificación completamente evidente como vas a poder por ejemplo evaluar un préstamo de 100 millones de dólares con el que se yo Banco Internacional de de reconstrucción y fomento o con el con el Banco Centroamericano de Integración Económica o con la Corporación Andina como vas a evaluar 10 minutos antes de que se apruebe si ese préstamo es beneficioso para la salud de las cuentas fiscales si es beneficioso para los salvadoreños si en realidad se va a utilizar para la finalidad para la que te han dicho que se va a utilizar si no se están transgrediendo disposiciones de la Constitución o como riñe con el digamos la la ley para la sostenibilidad de las finanzas públicas todas esas cosas no se pueden evaluar 5 minutos antes de una votación entonces es que no no por nada es que vienen y préstamos de esa naturaleza los quieren meter con dispensa de trámite para que la oposición no pueda hacer la contraloría que debería de hacer sobre estos préstamos pero eso a quien afecta esa es la gran pregunta eso afecta a la oposición o afecta a la ciudadanía porque está bien está bien que la diputada Claudia Ortiz que la diputada Anabel Belloso que el diputado Rodrigo Ávila que el diputado René Portillo Cuadra no se no se enteren digamos que no se enteraron o no pudieron hacer el estudio correspondiente del préstamo pero sabes en que va a redundar eso va a redundar en que vos como ciudadano no vas a saber cuáles son los motivos reales por los cuales se aprobó el préstamo para tapar que baches o con qué finalidad cómo va a tener eso una afectación en en el nivel de la deuda pública cómo eso va a comprometer las finanzas del Estado cómo eso nos pone en mayor riesgo de impago eso no lo vas a saber precisamente porque vos creíste que eso que afectaba a los diputados de la oposición no te afectaba a vos si a vos te afecta ciudadano porque el que necesita estar informado para tomar decisiones sos vos que el presidente de la república actualmente cuenta con un alto nivel de popularidad primero si es que todos los dictadores en algún momento de la historia han contado con un alto nivel de aprobación popular Hitler era popular Mussolini era popular le decían el Duce y claro pero es que no sé si has escuchado esa frase esa expresión que dice que la mentira llega hasta que la verdad la alcanza es que ¿quién no va a ser popular mientras no se conozcan las finanzas de Comoda? no, si Armando Mendoza era el mejor presidente de Comoda estoy hablando de la novela Betty la Fea Armando Mendoza por supuesto y me tomé a la tarea de mirarla porque era una de las un trabajo de la universidad no de hecho de hecho curiosidad curiosidad académica porque cuando empecé cuando empecé a ver que no bajaba del top ten de las de las sugerencias de Netflix para El Salvador de lo más visto en El Salvador y cuando me enteré de que para los memes sobre política ocupaban esta telenovela yo no puedo estar fuera del de la onda pues ya hay que saber es como como no vas a escuchar la música de Bad Bunny si no pasa ahí pasa ¿qué dijo Armando Mendoza mejor cuente? o que pasaba con él o sea todo el mundo considera todo el mundo es popular hasta que no se sabe la verdad de lo que está haciendo o diciendo pero cuando ya te enteras que estaba manipulando que estaba maquillando la finanza lo malo que había hecho don Armando Mendoza era que había maquillado las finanzas de Comoda y las había maquillado para que no se supiera que el fracaso de la última colección que habían tenido había sido que la última colección que habían presentado había sido un fracaso estamos poniendo un ejemplo de algo coloquial de algo que es accesible a todos los ciudadanos para que entiendan cómo eso se ve desde el punto de vista de las finanzas públicas claro si es que mientras no sepas qué tanto está comprometiendo tu futuro el actual gobierno con las decisiones financieras que está tomando el gobierno va a seguir siendo exactamente igual de popular o más mientras vos sigas creyendo en los youtubers del oficialismo y creyendo que tienen un mayor grado de verdad lo que ellos dicen frente a lo que pueden decir los medios tradicionales de comunicación o los periodistas responsables de este país pues si vos vas a seguir creyendo que lo que el gobierno está haciendo está bien y por lo tanto el presidente jamás va a perder su popularidad pero yo quiero recordarte que cuando el expresidente Mauricio Funes salió del poder él también era altamente popular y si hubieras si se hubiera postulado para una reelección habría existido mucha gente que habría votado por él así como hubo mucha gente que aprobó o que apoyó la moción de Tony Saka de reelegirse como candidato presidencial de postularse nuevamente como candidato presidencial pero mira como devienen los acontecimientos al cabo de un par de años te das cuenta de que hubo cosas durante sus administraciones que estuvieron muy mal pero esas cosas no te diste cuenta en el momento en el que estaba celebrando que se iba a postular nuevamente para una reelección entonces mi llamado a los oficialistas a los funcionarios del oficialismo a los principales voceros del oficialismo es no se monten en la nube de la de la aprobación popular porque eso es algo que hoy está y mañana no está dependiendo de las decisiones que ellos tomen y dependiendo de hasta donde los ciudadanos conozcan la verdad el día en el que la ciudadanía pueda abrir completamente los ojos y darse cuenta de qué es lo que está haciendo este gobierno con sus políticas de seguridad con las con las finanzas públicas con las relaciones con los diferentes estados ese día ese día en el que los ciudadanos abran los ojos ese día instantáneamente pierden la popularidad que tienen ahí en Bukele y eso es lo importante de lo que nosotros como como ciudadanos eh de oposición y de hecho ni siquiera como ciudadanos de oposición sino que simplemente como ciudadanos críticos eh vislumbramos yo no estoy preocupado por la popularidad del presidente Nayib Bukele no estoy preocupado por por la popularidad que pueden tener los diputados del oficialismo si es que para mí eso es apenas lógico con la cantidad de de dinero que pueden gastar en en publicidad y con el control que tienen de los órganos y de los medios de comunicación para mí eso es algo causa y efecto a mí lo que me interesa es lo que estoy viendo y que no y que el resto de la gente no ve lo que estoy viendo de cómo se comportan las finanzas públicas de qué es lo que está sucediendo con 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 las políticas de seguridad y cuáles son las consecuencias que va a tener en el en el mediano y en el largo plazo porque eso es lo que me permite saber es cómo va a estar el oficialismo dentro de unos años el partido FMLN era fuertísimo eh hace un par de años y mira ahora ¿qué te hace pensar que a Nueva Gida no le va a pasar exactamente lo mismo o peor? a esta a esta bueno vamos a hacer una pausa quiero contarles que la voz juvenil de Radio Fonseca 92.1 nos retransmite en la unión ¿ya ha ido a la unión usted? a las playas lindísimas creo que las mejores playas del Salvador creo que he ido una sola vez ya ve está mal se agarra solo para Guatemala bueno quiero contarles de que ayer fui a la clínica de fisioterapia y quiropraxia fui otra vez a Recupérate estoy en un en una tratamiento en terapia en un tratamiento pero miren como lo muevo ahora ahí vamos estamos en la colonia San Benito local 16 calle La Reforma y Bolívar Sergio de Viera Melo en San Salvador nuestro número de whatsapp para consultas para preguntas 78754131 78754131 en Recupérate clínica de fisioterapia que tenemos para todos ustedes un excelente servicio y doy fe de ello voy a seguir me fueron explicando un poco los dolores de la vida son económicos ahí lo vamos a tener siempre lo que más se va a resentir es su billetera exacto bueno gracias también a esenciales productos y servicios de higiene limpieza para su hogar para su trabajo para su emprendimiento búsquenos en facebook como esenciales sb a todos ustedes suscríbase al canal de youtube de 106.9 FM radio si a nuestro canal de youtube para que podamos interactuar de una mejor manera y nos puede escribir porque si voy a seguir con Darío Cardona y vamos a venir a mensajes va a interactuar amablemente Darío Cardona con la audiencia 7616 8383 7616 8383 gracias a todos los que están en la diáspora y si quieren una mejor transmisión del 106.9 que ojo son de las mejores que hay en el país con pocos recursos por cierto puede apoyarnos y ahí cuando usted le da a publicar algún mensaje ahí hay una sección que dice supercalcomanía superchat puede mandarnos uno de ellos y ahí estará colaborando con nosotros me voy a ir a la pausa con este mensaje que nos deja el caballero José Herrera estoy convencido de los periodistas son la otra basura de nuestros países miren este solo basura lleva porque no llevas Alexia Rivas Rivas con B así lo ha escrito al presidente del congreso bendito chayotero o sea que si soy bueno porque lo bendice exacto fíjese que no los traemos por una sencilla razón no los dejan venir yo los he invitado a Alexia Rivas nunca los he invitado les soy sincero pero a otros diputados sí y es la misma respuesta que vengan hombre que compartan espacio con nosotros usted quisiera hablar con ellos si yo no tengo ningún problema de hecho me gustaría porque así la gente puede contrastar las verdades yo creo que yo no tengo miedo de contrastar Julia Evelyn Martínez ayer me dijo que le encantaría hablar con la ministra de economía o el ministro de hacienda aquí si la mayor parte de los ciudadanos de oposición que estamos en espacios de medios de comunicación no nos tiembla el pulso para poder sentarnos a conversar con ellos y los que al parecer tienen tienen miedo o una suerte de temor reverencial son ellos ellos son los que no vienen que no los dejan venir esa es una pregunta que valdría la pena responder usted ya sabe la respuesta a ministros en fin a una cantidad de personeros que no soy digno o no somos dignos de que nos nos acompañen así que así estamos así que si usted quiere conversar con Darío Cardona 76168383 o deja desde ya los mensajes en las cajas de comentarios de Facebook y de YouTube y si solo eso ok ya le entendí hacemos una pausa de Rodrigo Cumbas ya regresamos con primera vista la información de primera mano el 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer emprendimientos música y mucho más entre mujeres todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde sintonízalo entre mujeres en Empresa Repuestos somos una empresa de puertas abiertas abiertas a darte lo que para ti es más importante la tranquilidad de moverte seguro nos aseguramos de siempre acercarte a ese esperado abrazo experimentar nuevos destinos ser parte de las mejores experiencias o de un negocio seguro queremos mantenernos con las puertas abiertas y muy de cerca porque tu tranquilidad es la nuestra Empresa Repuestos muévete seguro Recupérate Clínica de Fisioterapia ofrece los servicios de evaluación de lesiones tratamientos de fisioterapias fortalecimiento de grupos musculares descargas musculares masajes relajantes quiropraxia osteopatía y más haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4901 9131 búscanos en Instagram como recuperate guión bajo SB Recupérate unidos por tu bienestar productos y servicios esenciales te ofrece productos para limpieza desinfectantes lejía jabón líquido para platos jabón líquido para manos además productos higienizantes como alcohol gel alcohol 90 desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más visítanos en primera calle poniente número 2215 frente al CNR teléfono 2523-5438 búscanos en Facebook como esenciales SB no olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 productos y servicios esenciales porque el interés el compromiso la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos conoce aprende y diviértete en verdes en la calle con el mago y sus invitados todos los martes y jueves de nueve a diez por la mañana en ciento seis punto nueve radio verdes en la calle somos la primera vista en temas de interés buenos días buenos días buenos días ¿cómo están? detrás de las láminas no están trabajando y ya se les cayó con un fuerte viento ese es cierto se cayeron algunos eh ¿qué? construcciones de esta de esta índole buen día Francisco y Darío saludo Francisco y Darío adelante con su valioso programa yo escucho la ciento seis nueve a ver Darío ya que tocó ese tema tema de notorio hay un problema es un concepto abstracto lo que no está escrito no es ley ni regla en otro país se hace registro policial como mínimo Darío es bien difícil que nuestro pueblo normal esté informado con tanta desinformación que existe especialmente en estos momentos y ahí hemos tenido narcos diputados coyotes diputados en fin etcétera ojo buenos días señores gracias por hacer periodismo envidio mucho a los paisanos que luchan en la calle por mejorar pensiones dignas para todos Francisco ayer el faro destapó otro chanchullo de la familia Luna Bukele Reos construyendo rancho en propiedad propiedad privada todas las personas que son afines de un partido político nunca ven la realidad del país eso está comprobado no más las personas que no viven de eso ven la realidad saludos desde California no había caído en cuenta la posibilidad que todas estas obras detenidas y los plásticos en los hoyos son por no tener dinero todo se les ha ido para los tratos con los muchachos y con el bitcoin pero los políticos siempre han actuado así desde siempre es un patrón de conducta solo cuando hay elecciones ustedes señores de la oposición no se dan cuenta que todo esto pasa del apoyo a este gobierno es por tanta sinvergüenzada de antes y para colvo muriendo 20 o 30 diarios por los pandilleros artículo 154 el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más hasta me lo aprendí buenos días bendiciones buen programa así son acá en la USA Biden dice que estamos mejor Trump dice que con él no habría guerra ARENA dice que el gobierno actual retrocedió la democracia el FMLN dice que con ellos no había pobreza entonces El Salvador El Salvador país donde el cartón de huevo vale de 6 a 7 dólares pero bien chiva se ve la iglesia con luces LED Cabal ahí tiene una Betty la fea Don Armando Buque Mendoza el ministro más el ministro más fea no se le pudo buscar más o menos por ahí va El Salvador país donde el presi regala sin sacar un 5 de su bolsa pero le aplauden y lo alaban son cobardes y ojo esa actitud de no debatir es la prueba que no tenemos democracia el país El Salvador país donde la primera dama es solo para las fotos pero cobra como que fuera Jennifer López pero realmente quien será el candidato de la oposición los puyabotones andan desesperados buscando aliados internacionales no les hacen caso El Salvador país donde les construyen cárceles de lujo y de primer mundo a sus socios pero no construyen escuelas aunque sea de tercer mundo el indio de Hollywood estaba de vacaciones en México con gastos pagados demuéstrame y te creo siempre suponen todo el tiempo llevas ese cuicado que se le nota que es un corrupto ahora ahora te devuelvo decirle a esa criatura que vaya donde Natán o donde Numan Salgado y te creo eso es para usted y para mí en la medida en la que me invitan yo voy no tengo ningún problema usted iría si lo que no creo es que me quieran tener ahí o sea buen día un saludo para Darío ex compañero una consulta como mitigar el impacto de la subida de los precios de materiales de la construcción ya le vieron cara de ingeniero civil antes de construir para alquilar era una inversión asequible y muy segura ahora es complicado para jóvenes que buscamos fuentes de ingreso alternas adelante amigos la información que presentan es única y valiosa si o no si ya no hay tiempo ahí nos quedamos Darío me disculpan todos los de Facebook y algunos que están en otras redes pero los plásticos que ponen en los paredones y hasta fotos se toman los HDP bueno un comentario ahí decía que los periodistas en este país no merecían ninguna credibilidad por contraste generalmente la gente del oficialismo le da mucha validez y mucho reconocimiento culpa de Bukele par de idiotas vaya siga a ver las redes sociales han perjudicado mucho la forma en la que los salvadoreños nos informamos porque no estábamos preparados para la era de las redes sociales y por lo tanto creemos que todo lo que vemos en las redes sociales es verdad esto lo he mencionado en una de mis entrevistas pasadas en las que hablamos acá sobre el impacto que tienen las redes sociales en las decisiones políticas y en las preferencias de los ciudadanos pero lo que quiero referirme es a que bueno vos viste en la última plenaria que el presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro le dio la bienvenida por primera vez al recinto del salón azul a los entre comillas influencers y entre comillas youtubers y eso en contraste con la represión sistemática que han estado sufriendo los periodistas en este país ¿por qué es así? porque el periodista como profesional tiene deberes tiene obligaciones tiene compromisos tiene compromisos éticos y tiene compromisos profesionales y uno de ellos es tratar de acercarse lo más posible a la verdad el periodista deja de ser un buen periodista en el momento en el que se informa el youtuber el influencer no tiene esa responsabilidad el youtuber puede decir lo que se le venga en gana y lo hacen y lo hacen no tienen tampoco que ocupar un código de 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 comunicación no tienen que si no si se les ocurre decir sandeses o se les ocurre decir soeses en sus programas de youtube pues bienvenidos todos los comentarios pues porque ellos no tienen filtros no nadie les ha impuesto filtros y eso perjudica la libertad de expresión perjudica la el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos porque si vos te querés informar a través de un periodista vos sabes que a ese periodista le puedes exigir que sea honesto que se apegue a la verdad a un youtuber no le puedes exigir nada de eso un youtuber de hecho los youtubers que más tráfico generan son los que más desinforman porque la desinformación es más atractiva es más amarillista ya es es y también dependiendo de la idiosincrasia de los salvadoreños y hay que decirlo como es a los salvadoreños les encanta la vulgaridad si es que precisamente por eso es que vas a ver a tanta gente con escasa o nula nulas consideraciones éticas o de urbanidad hablando cualquier cantidad de tonterías y y denigrando a personas de manera indiscriminada de manera abierta de manera absurda rayando con incluso con delitos que son contra el honor entonces algo que no vas a ver jamás mientras esté esta administración o más bien mientras estemos bajo este régimen es una regulación de los medios digitales jamás vas a ver eso jamás vas a ver que se les exija a los youtubers a los influencers que sean responsables con las opiniones que emiten y que se apeguen a determinados estándares mínimos eso no lo vas a ver reos construyendo ranchos privados de amigos de funcionarios ellos fueron los que te dijeron que no eran más de lo mismo pero por sus frutos los conoceréis dice la palabra bueno los frutos son que están utilizando mano de obra gratis para poder obtener beneficios de carácter privado te invito a que veas la película Shoshan Redemption que es sueños de fuga una de las películas más hermosas que hay de la historia lo que han visto es pollitos en fuga y esa película es muy importante porque ahí vas a ver como como los reos son muy importantes para poder llevar adelante muchos proyectos de corrupción y una de esas es utilizar precisamente a los reos como mano de obra gratis para poder realizar construcciones de carácter privado con materiales quien sabe de dónde habría que preguntar de dónde sacaron los materiales esa es tarea para los periodistas quiero ver una de las opiniones que menos me gustan de la gente es que dicen bueno pero si esto ha sido así todo el tiempo por qué quejarte de lo que ha sido así todo el tiempo eso es lo que molesta lo que molesta es normalizar la corrupción y justificar las arbitrariedades los abusos de autoridad del presente con las arbitrariedades y abusos de autoridad del pasado eso es algo completamente fuera de lugar y si cuando ves la publicidad del gobierno vos ves luces LED en las iglesias vos ves que te hablan de los renders de ordenamiento de territorios y de que vamos a traer inversión del primer mundo pues si pero ahí es importante comentarios como el que de la persona de la persona que decía bueno cuánto está el cartón de huevos a cuánto la oliva de frijoles cuántas tortillas te dan por el dólar porque eso no son renders eso no es publicidad del gobierno esa es la realidad a la que te enfrentas a diario y eso nos enfrentamos todos nos enfrentamos los que estamos a favor o los que estemos en contra por supuesto y eso eso es un indicador real de qué tal le están haciendo las cosas nuestros actuales funcionarios públicos la administración el ejecutivo actual no pero mira yo fui al cómo que se llaman estos han hecho estos mercados se me olvidó estos agromercados los que venden el cartón de huevos 3.90 pues sí ojo no solamente te alegre del beneficio privado que crees estar recibiendo pregúntate cómo es posible que hayan que sí se pueda dar participantes dentro del mercado que estén vendiendo los productos a un menor precio cuando incluso eso va por debajo de los costos de cualquier productor a quien estás afectando porque probablemente estás afectando al productor local o probablemente también los funcionarios del actual gobierno para maquillar que la situación de los precios es insostenible que la inflación es alta están subsidiando de manera subrepticia a determinados productores para disminuir los precios ojo con eso porque al final cualquier subsidio de cualquier naturaleza es dinero que sale de tu bolsillo para financiar este tipo de subsidios ¿quién será el candidato presidencial de la oposición? mire yo sobre eso tengo una posición personal quiero aclarar que es una posición personal no una posición institucional del partido político al cual estoy adscrito mi posición personal es que la oposición ha demostrado ha dado clarísimas señales de que no está preparada para poder realizar un esfuerzo conjunto hay que decir las cosas como son la oposición no se puede poner de acuerdo ni siquiera en la asamblea legislativa y eso para mí es vergonzoso y mucho menos a la hora de definir alianzas coaliciones por favor no me crucifiquen por decir la verdad porque es la verdad la oposición se encuentra totalmente desunida totalmente autonomizada totalmente destruida por una cantidad increíble de egos privados de egos de personas necesitamos hacer de un lado los egos para poder hablar de esfuerzos conjuntos y si no estás preparado para ofrecer alternativas de la oposición como conjunto y si tenés tantos problemas para poder determinar candidaturas presidenciales o a diputados es precisamente porque primero tenés que trabajar internamente no podés hablar de liderazgo interpersonal liderazgo hacia los demás cuando hacia adentro de la institución hacia adentro de la organización o vos como ser humano no podés ni liderarte a ti mismo ni liderar tu institución o tu organización ordena la casa primero y una vez que hayas ordenado la casa entonces propone no al revés la otra cuestión que es bien interesante es cuántas escuelas ha construido este gobierno este gobierno hace poco aprobaron la ley de fomento a la innovación tecnológica y dicen que van a ser un país que se va a convertir en una suerte de hub tecnológico que van a traer inversiones de primer mundo por dios si las escuelas ni techos tienen que arreglen primero el problema de las inundaciones durante la época lluviosa pero si no pueden hacer cosas tan elementales por favor que no le quieran ver la cara a la gente o sea para poder atraer inversión en algo tan complicado como es la tecnología necesitas tener gente preparada para ello y la preparación pasa por un plan educativo agresivo por una inversión pública una inversión en infraestructura educativa muy agresiva y no se trata de que aumentes los niveles de los puntos porcentuales del presupuesto para la cartera de educación porque eso perfectamente se puede ir para el puro gasto corriente para pagar los salarios de los profesores se trata de inversión focalizada en el desarrollo de carreras tecnológicas por ejemplo pero si te pregunto cuál es digamos cómo se encuentra el salvador en educación tecnológica frente al resto de países de latinoamérica nos vamos a dar el frentazo con la realidad que este este país no le invierte realmente a la a la educación a la educación de calidad es que la inversión tecnológica no se atrae con incentivos fiscales eso es tan absurdo como creer que hacerle cocher a tu casa va a hacer que tengas vehículo no primero tener vehículo y después le haces la cochera a tu casa porque si vos le haces cochera a tu casa lo único que vas a conseguir es que el vecino te pida que parquear su propio carro gratis en tu cochera exactamente lo mismo sucede con la inversión tecnológica si no tienes recursos humanos si no tienes gente preparada si no tienes emprendedores que tengan la capacidad para poder llevar adelante proyectos de desarrollo tecnológico manufactura tecnológica y lo único que estás haciendo es disminuyendo los impuestos no estás atrayendo inversión tecnológica estás atrayendo capitales estás atrayendo dinero únicamente dinero y eso lo que puede llegar a generar es que el salvador se convierta en una suerte de paraíso fiscal y los paraísos fiscales no tienen absolutamente nada de paraíso bueno va la marcha el 1 de mayo si estamos obligados lunes 1 de mayo por supuesto bueno no 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 a ver a ver es que el 1 de mayo es azueto así entonces definitivamente tendríamos que estar allá porque desde el parque Jujatlán sale la marcha y es que si yo como trabajador no estoy con los trabajadores en una situación tan crítica como la que estamos viviendo entonces no estamos en nada por allá nos van a ver así que allá nos vemos así es allá nos vemos nos tomamos una bolsa de pasamos comprando de todo ahí en el centro bueno Darío Cardona muchas gracias por habernos acompañado cuáles son sus redes sociales principalmente la fanpage de facebook Darío Cardona tiene tiktok también tengo tiktok y que hace ahí me van a encontrar al momento solamente publica un video nada más porque estoy tratando de aprender cómo funciona comparte los míos hay que correr definitivamente ya estuve revisando un par de Francisco Dómez para ir recibiendo retroalimentaciones pero si si tengo tiktok busquenme por allá ayúdenme a crecer ahí porque no tengo mayor conocimiento también como Darío Cardona en twitter estoy como Darío Cardona 01 pero ya lo veo más activo en twitter si últimamente bueno tengo un par de días de no publicar pero si previo a eso había estado interviniendo bastante en twitter Darío Cardona muchas gracias por habernos acompañado próximo martes 625 prometo no le corre término y nos consta que hubo un evento notorio allá por la autopista Comalapa que hizo complicada la cuestión esta madrugada un grupo de vendedores que venían desde Zacatecoluca a bordo de un vehículo impactaron contra la parte trasera de una rastra varada o sea que no estaba por eso es que está Francisco te enseñé la fotografía de que estaba un poco de fuera que no estaba muy bien parqueada una rastra varada en el kilómetro 14 de la carretera Comalapa dejando tres personas fallecidas y seis lesionados se dirigían hacia el mercado central iban hacia su trabajo increíble impactante y si hay un poco complicado el tráfico también ocupen el hashtag que Darío no ocupa yo escucho la 106 9 ya la vamos a fiscalizar ahí yo escucho fue a ver a Molotov usted ya que me acuerdo tampoco igual a mi no le gusta igual a mi no de hecho he oído un par de canciones de Molotov pero no como dicen los hipótesis no es nuestro vacile y no hay money yo si estoy asentado en la realidad perfecto mañana estará con nosotros un gran amigo Samuel Ramírez del movimiento de víctimas del régimen del Movir también miembro de la operación y misión milagro en el salvador que lleva personas o que operan gratis a las personas de terigión y catarata un proyecto que en los gobiernos anteriores hasta se les hizo un hospital para que llegaran ahí lo cerraron sacaron y ellos dicen y el quirófano especializado en ese tema que había que se hizo no dan razones allá por el tren del pacífico por el viaducto allá en San Vicente era el hospital Santa Gertrudis estará con nosotros y también miembro del BPR también no del BRP y cuál es el BRP el BRP el bloque de resistencia y rebeldía popular mañana vamos a estar hablando con Samuel Ramírez así que le garantizamos una audiencia bastante grande con el gran amigo Samuel muchas gracias a todos por habernos acompañado saludos a Jaime Magalho se va conectando que tarde va llegando a la transmisión desde el departamento de Santa Ana mañana los espero muy temprano acá en 106.9 FM Radio gracias a nuestros amigazos los encargados de las transmisiones ya tenemos de nuevo el streaming después de una serie de problemas nos preguntan mucho qué pasó porque la radio estaba apagada ayer en la noche también no se imaginan se fue la energía horas en estos sectores y se fue el internet también buenos días para todos la entrevista el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional